¡Adiós! 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 Cuando te vas yo me quedo recorrando todo Vivo soñando el momento en que vuelvas a mí No necesito diamantes, marfiles y oro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote aquí Es que he encontrado en tu boca el más bello tesoro Y si me falten tus besos pudiera morir Es que por mí en tu piel es todo que añoro Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote aquí Es que lo tengo todo Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote aquí Es que lo tengo todo, solo teniéndote aquí Porque yo lo tengo todo, solo teniéndote aquí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!